¿Qué? ¿Es puso rebelde? ¡Niña! Estar sucia te hace mal. Te voy a bañar ahorita. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Yo soy Angélica y es un placer enorme estar con todos ustedes. Una amiga me pasó una foto que es lo que les voy a enseñar a hacer porque me dijo que estaba súper fácil y la verdad que sí, a mí se me hizo súper lindo, lo puse en el escritorio junto con unas velitas y como que da ese toque navideño que siempre hace como que falta en las cositas, sobre todo en estas fechas. Yo la verdad espero que les guste muchísimo y para no hacerla de larga, vamos a ver el video. Necesitaremos frascos. En mi caso yo soy como que muy recolectora de todo lo que es de cristal, así que pues ya los tenía. Uno es de mayonesa y el otro es de café. Y unas figuritas como estas que las encuentras en el mercado, en el centro, son como que muy populares en estas fechas. Unas cuantas cucharadas de ala de ángel o cola de sirena, así que tenemos una receta mágica. Glicerina que la puedes conseguir en las farmacias, silicón caliente y agua. Vamos a lavar y a secar los frascos. Luego en la tapa colocaremos la figurita con silicón caliente. Lo pegaremos muy bien y si la tapa tiene esta clase de papelito, yo te recomiendo que lo quites o que lo pegues a la tapa para que no se caiga. Para que no se viera así el siliconazo, lo que hice es ponerle más silicón y taparlo con ala de ángel para que no se viera así como que muy simple, muy feíto. Igual y aquí también podemos utilizar el que es silicón en frío, pero hay que dejarlo secar muy bien. Luego llenaremos los frascos con agua. Deja un pedacito así libre para que podamos meter la figurita y no se vaya a derramar el agua. Agregamos dos gotitas de glicerina, le ponemos un poquito más de nuestra bonita mezcla mágica y colocamos la tapa. Ten mucho cuidado a la hora de poner la figurita, no vaya a ser que no encaje y se te vaya a caer, pero no pasa nada. Si se cae la vuelves a poner. Yo te recomiendo como que la miras antes de hacer todo el procedimiento, o sea que el primer paso sea medir si cabe y cómo se vería. Y realmente eso es todo. Está súper sencillo, súper bonito, súper amistoso, súper coqueto, bien navideño en nuestro escritorio. Es como que un detallito que hace como que la diferencia. Y recuerden que la Navidad no es los regalos que recibimos, no es lo que comemos, lo que vestimos, las fotos que tomamos. No es eso, sino el convivir, el estar unidos y el gozar ese momento. Espero que tengan una feliz Navidad y que se la pasen súper bien. Me encantaría que se tomaran fotos con su familia y me las mandaran. No importa que no hayas utilizado o hecho algo de lo que yo te he enseñado. Quiero ver sonrisotas en sus fotos, ¿sale? Eso fue todo el video, espero que te haya gustado. La verdad es que está súper lindo, súper lindo. Si haces algo de lo que yo te he enseñado, por favor mándame tus fotos a cualquiera de las redes sociales, obviamente a cualquier red social donde se puedan enviar. Abajo siempre te las dejo, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y Blog, donde podemos mantenernos en comunicación. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, que se encuentra por aquí. Si no estás suscrito, te puedes suscribir, para que cada día mostramos un poquito más. Y además, no te pierdas ningún otro video. También si puedes compartir este video en alguna de tus redes sociales, yo te lo agradecería eternamente. Los saludos de este video son para... Andrea Chávez, que por cierto me hizo este dibujito, que ya lo había presumido por Facebook, pero pues nunca está de más presumir un poquito. Dani Yasmín Ávila, Cintia Campo, Sarayta Rones, Daniela Llanes, Maika Peri, Nani, Nelly Morfin, Bella Celeste Cat, Ingrid Pacheco, Michelle Sánchez, Nayeli Vásquez, Lulú Chávez Córdoba, Y Nicole Prado Robledo. A mí salió. Les mando un beso enorme, enorme, un abrazo gigantesco, y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.